Y vamos a leer al otro lugarcito, después vamos a, dice el 7, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá, que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. San Mateo 6, 24 y, gloria a Dios, y 7. Dice el Señor, ¿no?, en su palabra, que no podemos servir a dos dioses, o le servimos a uno y al otro tenemos que aborrecer. Imagínese a usted, que yo esté adorando al Señor aquí, y le pidiéndole al Señor bendición, y el Señor me da. Y luego voy, salgo de aquí, me voy a adorar al gauchito Gil. ¡Ay, gauchito Gil! No se puede servir a dos dioses. ¡Gloria a Dios! Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque dice, o aborrecerá a uno y amarás al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El enemigo te va a ofrecer un montón de cosas. El enemigo va a venir, te va a decir, mirá, vamos allá, salí de ahí, salí del camino de ese lío, que esto, que el otro, y vamos, que allá te va a salir así, y te vamos a dar esto, y te va a ir bien. Pero a cambio, a cambio que te pide el Señor, te va a pedir, después que te usó, te hizo todo lo que te pidió, tú hiciste, y después ya, viste, cuando se aburrió, te dice, te mira mal y ya no me sirve, ya no venga, ya no necesito de vos. Y uno, ¿cómo se pone, no? El enemigo te usa y cuando ya no te necesita, te tira, te deja a un costado y andate. En cambio, Dios, si tú le sirves al Señor, el Señor te va a bendecir. No se puede servir a dos dioses a la vez, ¿no? O elegirá uno y aborrecerá al otro. Es así la vida, hermano. O seguimos el buen camino para que nos vaya bien, o seguimos el camino ancho, como también está por aquí escrito. El camino estrecho, que te da la vida eterna, o el camino ancho, que te lleva a la perdición y a la muerte. El enemigo es astuto. Pues, o elegimos al Señor, o elegimos al Dios pagano. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ir aquí. Esta palabra me gusta, porque dice, pedí todo lo que tú quieres pedirle al Señor. No vayas a buscar a otro lado. No busques en otro lado, dice, pedí y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo lo que tú quieras. Gloria a Dios. Él está dispuesto a darte todo. Está en ti, en mí, en todos nosotros que quiéramos recibir las cosas que Dios nos da. Las cosas, cuando Dios te da algo, Él no te la quita. El enemigo te da y a veces hasta te echa en cara, y te echa en cara y es malo eso. Porque yo hice esto en vos, y vos miras esto, y siempre te va a pedir a cambio. Nadie te da nada gratis. Ay. De primera todo bien, todo bien, pero después... Viene el fracaso. Vaya que es feo el fracaso. Por eso muchos fracasamos en la vida, hermanos, porque no sabemos pedir. O le pedimos a... No sabemos pedir al que debemos pedirle. Al que no se equivoca y al que está atento a tu... Como decía el Señor, a tu socorro. Él está pendiente a todo lo que te pasa, a todo lo que necesita. Él está pendiente. Pero Él te va a dar. De verdad. Y dice que... Tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda. Cuando Dios te da algo, Él nos anda divulgando. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Él te da en secreto todo. Gloria a Dios. Dios nos ayuda a entender esta palabra. Porque todo aquel que pide, recibirá, recibiré. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Si tú estás necesitando algo, no te equivoques de camino, no te equivoques de puerta. Golpea la puerta del cielo, que se va a abrir. No solo una puerta. Todas las puertas. El enemigo te va a abrir y cuando quiera te cierra la puerta en las narices. Gloria a Jesús. Dios no. Pedir, dice el Señor. Pedirle a Él todo lo que está necesitando. No sé lo que tú estás necesitando. No sé lo que le estás pidiendo a Dios. Pero pedirle a Él y preguntarle, Señor. ¿Es tu voluntad esto que te estoy pidiendo? ¿Es de tu agrado, Señor? ¿Sabe, hermano, que hay algo que a mí me costó un montón, pero que aprendí muy rápido? Que cuando uno se entrega al Señor y se bautiza en las aguas y le dice al Señor, yo te voy a seguir hasta que tú vengas a buscarme, Señor. Y ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no podemos decir, yo voy a hacer esto de mi cuerpo. Yo voy a hacer esto de esto. No, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, es tu voluntad que yo haga esto. Señor, es tu voluntad que yo mande hacerle esto a mi hija, Señor. Porque Él es tu padre. Él es el que tiene, a Él tiene que preguntarle todo. Porque por ahí a veces nosotras mamás le mandamos a hacer algo a los niños, a los chicos, y no es la voluntad del Señor. Y después viene el dolor de cabeza. Tanto para los padres, pero nosotros somos padres inteligentes. Porque Dios nos habla todos los días y guardamos los mandamientos del Señor y cuando es oportuno lo aplicamos. ¿No? Y dice que pedí, y Él te va a dar. Si es de la voluntad, Él te va a dar. Y si no, gloria a Dios. Dice, el que busca hallará y al que llama se abrirá. El Señor te va a abrir muchas puertas. Dice Él, ¿qué hombre, dice, hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre haría eso? Y mirá si Dios que es nuestro padre, nos va a dar cosas que a nosotros no nos sirven. Que a nosotros no nos va a llevar para un progreso. Que a nosotros no nos va a beneficiar. Él nos va a dar cosas que nos va a beneficiar. Nos va a dar algo para prosperar. Gloria a Dios. Dice, qué padre, qué padre, hermano, no hace lo mejor para darle a sus hijos. ¿Cuántos sacrificios hacen muchos padres? Muchos padres que no, ¿eh? Hay de todo. Hay padres que se desesperan, hermano, por sus hijos. Le mandan al mejor colegio y se sacrifican para conseguir esa plata, para cuando llega a fin de mes hay que tener esa plata para pagar el colegio. Hay que tener esa plata para pagar un alquiler. Hay que tener esa plata para mantener a una familia. Hay que tener. Y ese varón se sacrifica. Si tiene que hacer dos trabajos lo va a hacer porque es un padre que está queriendo lo mejor para su hijo. Por eso Dios no está hablando en este día. Él quiere lo mejor para ti, para mí y para todos ustedes que están aquí. Por eso Él dice, golpea y se abrirán las puertas, las puertas de bendición, de donde tú menos esperas, como decía mi hermana, ¿no? ¿Cuántas familias se me están multiplicando? Pero todo va a ser para bendición. Todo va a ser para bendición. Todas las cosas que pasamos en el camino del Señor, todo es para bien. Que Dios nos ayude a entender la palabra del Señor. El Señor nos ama tanto. O si pide, dice, un pescado, le dará una serpiente. Ese papá se va a preocupar y va a ir y va a buscar lo que su hijo le está pidiendo. Y va a buscar lo mejor. Y Dios quiere lo mejor para ti, para mí. No nos confundamos. Que no venga, dice que, la palabra del Señor dice en una parte de la Biblia que dice, muchos cristianos van a perecer porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, qué lindo que es a veces cuando usted es tan aburrida. Ayer las niñas estaban mirando el celular y yo ando detrás de ellas continuamente mirando qué miran, con quién están hablando, porque eso es un arma, es un arma peligrosa. Si tú no lo sabes usar. Pero si lo sabes usar con inteligencia, es un arma útil también. Pero muchos lo usan para cosas que no es necesario, para cosas que traen problemas, ¿no? Y ando, ¿qué están haciendo? Eh, abuela, pero estamos buscando una alabanza. Ah, a ver, a ver, yo quiero ver. Y le digo, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes cuando están aburridas? O sea, buscan, ahí encima que tienen, gracias a Dios, ¿no? Que, le digo, busquen hablar en otros idiomas. Busquen que ahí está inglés, está todos los idiomas. Qué lindo aprender a hablar en todos los idiomas, porque uno nunca sabe el destino que Dios nos tiene, ¿no? Mañana el Señor te manda a Brasil y vos tenés que aprender a hablar en brasilero. Porque no sabemos lo que el Señor nos tiene preparado. Vos te vas a Estados Unidos y tenés que aprender a hablar en inglés. Es lindo, ahí tenés todo, tenés inglés, tenés todos los idiomas y te da la respuesta. Solo que vos tenés que ser inteligente y memorizá todo. O anotá en un cuaderno. Es muy lindo, hermano, saber aprender. Y ya ellas se pusieron y ya venían, ya me hablaban en inglés, yo no entendía nada. Bueno, explícame qué quiere decir esto. Entonces ellos ponen su cabecita en cosas que mañana ellos, que te van a dar fruto, que te van a servir. No hay algo que no te va a servir. Por eso dice el Señor, golpea la puerta del cielo y pídele a todos, todo lo que tú necesitas, pídele al Señor. Él todo nos va a dar. Él está ahí con sus oídos atentos, esperando que tú le hable con él. Que tú estés, que te comuniques con él. Eso es lo que el Señor quiere. Y vamos a ser bendecidos todos. Dios, no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor, pero dice el Señor que golpee. Golpea la puerta. No, no te equivoques de puerta. No te equivoques. Golpea la puerta del cielo. Donde está el Señor esperando a que tú le pidas algo. Y todo te va a dar el Señor. Todo lo que tú estás deseando, siempre y cuando sea de agrado a Dios. Siempre y cuando sea de agrado a Dios. Porque Dios te va a dar todo lo que a vos te va a beneficiar. No nos equivoquemos. Por eso es importante. No digan, ah, yo voy a hacer lo que yo quiero. Voy a ir a donde yo quiero. Le guste o no le guste a mi mamá o a mi papá. Yo voy a ir. Vos no sabés qué sorpresa te puede estar esperando. Qué sorpresa te tiene el enemigo por ahí. En cambio, si vos le pedís la guía a Dios, Dios no te va a llevar a que te equivoques jamás. Gloria a Dios. Dice el Señor que le obedíes y hasta la bendición. Si tú no le obedeces a tu Padre que lo tenés cara a cara presente, menos vas a hacer caso a Dios que no lo ves. Nosotros estamos creyendo en un Dios que no vemos, pero que lo tenemos en el corazón y que lo sentimos cuando Él está al lado nuestro y que sentimos cuando Él lo está hablando. Aleluya. Y verás qué bien te va a ir en tu futuro. Más si ya tropezaste una vez, si ya tropezaste dos veces. Dios de eso te libró. El Señor te quiere bendecir. Y hay una señora que vino ayer, el viernes. Hay una que el Señor le está por dar una sorpresa. Una bendición. Una de las tías de estas jóvenes. Así que oremos por ellas. No sé lo que el Señor le está pidiendo a esa hermana, pero Dios la está por bendecir. Él tiene una bendición para ellas. Gloria a Dios. Gloria a Dios está ahí. Esa fue la palabra. Gloria a Jesús. Que Dios nos ayude a obedecer al Señor y a pedirle todo lo que aprendamos a la guía a Él. No haga nada a ciega. Mire que el Señor dice que al soberbio lo mira de lejos y al humilde, al que se humilla, lo mira de cerca y lo abraza y le bendice. Vamos a orar para despedirnos. Gracias les doy porque pudieron llegar. Gloria a Dios. Gracias por mi hermano. Gloria a Jesús.